saludando mi gente muy buenas noches cómo están cómo se sienten yo estoy bien gracias a papá dios lloviendo bastante aquí en la provincia valverde donde vivo también se fue la luz y gracias a dios que tenemos baterías inversor y por eso estoy aquí activo mi gente con las noticias más picantes del género urbano y el mundo el lápiz consciente y son en vivo donde le responde nuevamente a santiago matías por aquí vine a mostrárselo veamos estamos prendidos y el internet lo tenemos controlado no la piel la piel los números que yo que diablo que número ustedes me están hablando a mí yo lo que me curo con ustedes ahora ustedes no hablan de número cuando no está arriba con todo orgánico ustedes saben que yo no corro con eso de número que número del diablo yo quiero decir hacer números siempre yo hago números siempre claro bueno hasta una moña pero pero yo quisiera este número yo hago números y no es que yo soy tacaño porque hay pilas de tigres que me dicen no te gusta invertir tienes que pagar invertir que yo cuánto como que no me gusta invertir si yo hago la música para divertirme yo soy un negociante yo invierto en mi ropa en mi tenis en mi restaurante en mi cigarro claro que yo invierto pero la música para yo divertirme yo no tengo de que engañarme yo mismo de que el que me tele de que la música de que la mala de que la gente de que para que me oiga si tú me quieres buscar tú de tú estás privilegiado de que tú me encuentras así tú me buscas fu 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 ya entonces tú te topaste con una vaina bacana a veces estoy oyendo una salsa y me salen estos tigres en youtube digo yo ya cuando yo puse esta vaina a la mala yo no más manejo así a que nadie me ha visto a mí de que por ahí de que ellos están oyendo de que una una bachata una salsa una el lápiz y una publicidad va a seguir yo no me manejo así yo no me engaño yo mismo yo se lo respeto a ellos ellos hacen eso eso le da resultados por felicidades también porque yo no yo no tampoco no se lo voy a criticar y que de manera expectiva porque cada quien hace la dirigencia como puede ahora el pago el mío orgánico yo no sé el de ellos pila de robos y pila de vaina y pila de trucos va a seguir te engañas tú mismo por eso que tú estás frustrado porque te quilla ver los tigres que meten mano de verdad porque ustedes pueden hacer de todo y todo lo de ustedes truqueado uno está en su lado haciendo su diligencia quiere venir y que no que es ellos que diablo es la música que estamos hablando de música no estamos hablando de los negocios coño pero tú querías ser artista y cuando te decimos que no pudiste ser artista viene de que tú tienes tus empresas entonces tú puedes tener empresas y yo no o sea que entonces tú eres un fracasado en la música y un empresario exitoso verdad yo soy un artista exitoso y soy un empresario exitoso entonces porque yo no sé cuánto 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 discurso que ustedes van a tener más allí ustedes han sacado como 300 discursos diferentes para el consciente y el consciente salió para allá atrás para el 2002 para el 2003 cuando yo rapeaba con el proyecto para acá abajo para los minas y desde que me pegué como en el 2006 por ahí 2005 que me pegué por ahí vaina fuma nunca me salió de la boca de los tígeres todos los tígeres queriéndome difamar y queriéndome bajar los reyes estamos en el 2022 vamos para el 2023 y todavía se tiene que hablar de uno y entonces yo no sé quién le creo te pusiste a hablar disparate del concierto don miguelo pero eso yo voy a dejar que don miguelo lo desglose contigo me sigue porque tú eres de ahí a ti te gusta el mírame a ti te gusta el bochincha y ya todo el mundo te está llegando lo que a mí me preocupa que yo siento como que tú estás como 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 de psicólogo loco como un psiquiatra tú necesitas esa es la única preocupación que yo tengo por eso si yo tengo que bajarle loco yo le bajo un cambio porque tampoco nos queremos que a ti te vaya a pasar algo chicle vi porque tú estás como de medicate men tú estás como raro diablo men diablo men creo que tú dices my brother normality normality ya tú sabes pero nada mañana tú hace como cinco podcast más mira a ver pásate la semana entera haciendo podcast porque ahora ahora lo que viene lo que viene ahora es movie ahora nosotros lo que más tenemos canciones por ahí nosotros nosotros nunca dejamos de trabajar lo único nosotros trabajamos nuestro ritmo tú te quieres cruzar cuando ves que la vaina está bacana cuando la vaina está bacana y sale tú de una vez a querer quitarle prestigio la vuelta a quitarle los méritos a querer y que hablar de un disparate hay par de tigres que te creen no entiendes pues eso son tigres que tú le ha vendido ese sueño di que di que da di que ve para que te gane 100 dólares imagínate más brother con esa gente que tú quieres frontearle a uno cuando yo veo la gente con la que tú quieres di que frontearle a uno di que di que la gente que están de tu lado yo no sé si reírme o ponerme a llorar tú quieres frontearle a mí di que con tigres di que di que andan atrás di que di que de 100 dólares por live en serio di que esa gente que nosotros le vamos a poner di que atención di que a lo que ellos digan di que no mira de fulano dijo que tú te quedaste siendo duro es verdad un tigre que anda atrás de 100 dólares por live con esa gente que tú digas que tú le vas a frontear di que a uno tú te estás volviendo loco con pinche yo me curo contigo tú manda para acá di que un trozo di que de tigres di que di que di que de dólares de live por 100 dólares di que di que di que di que ven para que te gane di que ven para que te gane una boleta esos son los tigres con lo que tú quieras di que di que di que manda di que para donde di que para donde mí di que de que nos monten pila a nosotros uno 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 pega live coño loco por otro coño pero tú te quedaste una pelota con esa gente que tú no estás fronteando esos son di que la gente di que tuya di que los tigres que andan di que atrás di que de dar live por 100 dólares di que di que dale live a esta activa la campanita con esa gente que tú fronteas di que tu equipo como esto del equipo táctico hombre no loco tú eres un sinvergüenza y yo sé por qué que tú te fundes tú te fundes porque tú le llegas lo que nosotros te decimos lo que nosotros te decimos es la real man tú te estás engañando tú mismo mi brother tienes que tratar de todos esos problemas que tú tienes tienes que solucionarlos no puede no puede no puede tener no puede tener esa presión mental con pinche ahí está ahí está mi gente nada dejen su opinión aquí debajo tú te estás engañando tú